Bueno, en cuanto lleguen los embates de ELSA y los vientos superen los 60 kilómetros por hora, está establecido retirar el servicio eléctrico a todos los circuitos de la provincia para evitar con esta medida que haya mayores daños y que haya una situación de peligro. Sabemos que normalmente las personas deben estar recogidas, pero no siempre nos pasa igual. Entonces, es una medida que se toma para evitar esa situación. Ahora, ¿qué nos puede pasar? Que con la primera tormenta que debe entrar, algún circuito llega a dispararse por alguna razón determinada. Ese sí ya no se puede operar hasta tanto, no se certifique que después del paso de ELSA. Eso ya después que cambiemos la fase, vayamos a recuperación, todos nuestros especialistas salen al recorrido de las líneas y certifican todas las líneas. Porque puede ser que se haya afectado algún conductor que esté en el suelo y puede ocurrir un accidente. Y para evitar eso hay que certificar todos los circuitos primeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!